¿Será el reemplazante de Piovi? Costas quiere en Racing a un zaguero que jugó en Europa. Luego de la salida de Gonzalo Piovi, en Racing buscan a un defensor central para que jerarquice al plantel de Gustavo Costas. Gonzalo Piovi ya es historia en Racing tras su salida hacia Cruz Azul, pero los dirigentes todavía no encontraron a quién sería su reemplazante dentro del plantel de Gustavo Costas. El entrenador de la academia ya le solicitó a Víctor Blanco por la incorporación de diversos refuerzos de jerarquía. Para reemplazar a Piovi quería a Emanuel Mámane, pero optó por irse a Vélez Sarsfield. Y ahora irán por un exjugador de Europa. Luego de que se consumara el descenso de Colón, el futuro de Germán Conti está a la deriva. Racing lo desea por pedido de Costas y ahora dependerá de la negociación que Blanco lleve adelante con los santafesinos. Víctor Godano Víctor Godano, el nuevo presidente del Sabalero, ya dejó en claro que tanto Conti como otros futbolistas buscarán una salida tras la pérdida de la categoría. Y es algo que Racing trataría de aprovechar para darle a Gustavo Costas el reemplazante de Gonzalo Piovi. Racing no está solo, la fuerte competencia que tiene por Germán Conti. Mientras en Avellaneda buscan que Germán Conti pueda llegar a Racing, saben muy bien que no será sencillo. Sobre todo porque desde el exterior también lo desean. Conti pertenece a Lokomotiv Moscow, pese a que está a préstamo en Colón hasta junio de este año. Pero desde Brasil aparece Atlético Clube goyaniense con serias intenciones de llevárselo.